A tomar posiciones, Yamna por favor, junto a Pancho, estamos en la gran final, ya se nos viene el Aquadance, se nos viene el Aquadance, el baile sensación, las dos filetas de fiebre de baile, ya se viene una eliminación, una de las cuatro va a quedar en el camino, no hay espacio para errores, Yamna está lista, preparada, mucha suerte, junto a Pancho, el freestyle de Yamna, Lobos. ¡Gracias! 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 Luego si para Pancho Un montaje, no, vengan acá, vengan acá, vengan, vengan por favor Vengan aquí para que todos los fotógrafos además los puedan tomar Vengan, vengan por acá ¿Está emocionada? ¿Nerviosa? Emocionada Emocionada, ya en verdad, ¿por qué? Emocionada Se van a hacer esa preparación, ya me la emocionan Imagino que surge además al llegar a la final No, no, no No puedo hablar Mira que niños del público, Yamna Siento lo que me gusta Fibrar con la música Y me encanta el escenario Sentir esas cositas, la guapa Yo en algún momento Pensé y dije no, no, no voy a bailar más Y este programa para mí fue un incentivo Sacar todo eso adentro que yo quería guardarlo Porque no sé, no sé, pero que pasan cosas Entonces ahora encontrarme con todo esto Es como nacer otra vez, renacer Y feliz con eso Es como nacer otra vez Ya habla lobos Así de nuevo, nacer Claro, porque el baile de la mano Estas emociones nos proyectan a nosotros Karen Connelly ¿O no? Sí, por supuesto Se jugó con este montaje Realmente Dramático Con actuación El efecto espectacular Al final de los pétalos ¿Por qué la trataste tan mal, Cristian? La samarriaste por todas partes Sí, nos estaba mentalizando afuera Se supone que yo estoy enamorado de ella Y... Sí, la amo y la odio Es el sentimiento que una vez sentí Es uno de mis temas favoritos De la película Moulin Rouge A pesar de que se resbaló Y se cayó al final Por los pétalos Me encantó la propuesta Muy bien Willy Se agradece cuando una bailarina Que ya no eres bailarina Ya eres una figura Eres una figura Hace papeles de carácter No solamente una intervención de verdad Yo creo que eres solista Y como solista Estás día a día mejor Muchas gracias Está muy emocionada Yamna Escuchando los conceptos Ha vuelto a nacer Como dijo con este programa Con fiebre de baile Fran Es que... Me da no sé qué que llore Pero menos mal que viniste Porque si no nos habrías privado de ver Una gran coreografía Yamna Siempre mi gran... Mi gran pero contigo Ha sido que siento que te guardas la emoción Escucha que me gusta cuando la dejas salir Cuando no la mides Un profesor de teatro Que yo tenía que haber sido profesor de un caballero Que está en el público también Decía que es más fácil dirigir a una actriz Que se pasa para el otro lado Que a una que le falta para llegar Tú te pasaste para el otro lado Y a mí eso Yamna me encanta Felicitaciones Es la emoción además De Yamna Lobos Y la alegría Porque... ¿Sabes por qué? ¿Por qué la emoción de la final? ¿Quieres avisar algo? 1105 ¿Mesaje de texto? ¿Tu público? Uy sí Que voten por mí a Yamna 1105 Por favor Les pido a todas las personas Que han votado por mí Que sigan votando Que me acompañen siempre Muchas gracias por el cariño Porque... Igual para mí De verdad esto No sé ni qué premio es Pero me encantaría estar ahí En la final No atiendo el primer Tratando de ganar Y lograr llegar al...